Un rato, María Basso, que está en una actividad relativa al proyecto La Jornada de 40 Horas. Escuchemos al Presidente de la República. Me acuerdo antes de octubre del 2019 que este era uno de los principales temas que estaba en la agenda, de que incluso decían de que, en el caso de que estuviéramos de nuevo en la final de la Copa América, Alexis Sánchez no iba a poder patar el penal porque se le iban a haber acabado las 40 horas de trabajo. O que un trabajador, un brigadista forestal iba a dejar de apagar el incendio porque se le había cumplido el horario y no iba a poder seguir. Argumentos de ese tipo. O incluso algunos decían que era mucho mejor que los trabajadores negociaran individualmente con el empleador y que ahí, obvio, que esto iba a resultar. Yo quiero destacar y saludar principalmente a las empresas, a los emprendedores y emprendedoras que están detrás de quienes han recibido este sello hoy día. Porque ustedes demuestran que la ley en el fondo no se anticipa a una realidad, sino que ustedes hacen carne mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras y a la vez mejorar la productividad. Y si están acá, yo entiendo también es porque están orgullosos de lo que han hecho. Y quiero decirles que como gobierno, para nosotros, ustedes son un ejemplo. Y les agradecemos mucho el estar aquí presentes. Porque es un incentivo a muchas otras empresas a adoptar esta política, pero por sobre todo dan cuenta de que es posible y que es deseable compatibilizar, mejorar la calidad de vida, mejorar las relaciones laborales, con mejorar la productividad, con mejorar el negocio y con, en el fondo, lo que está detrás, construir una mejor sociedad. Cuando todos tenemos más tiempo, como decía la Ministra, para ir a nuestros espacios comunes, para estar con la familia, para leer un cuento o poder compartir con los seres queridos, la verdad es que la vida mejora. Y esa es una acción concreta de fomento al trabajo decente y al desarrollo de un buen vivir. Estos avances, como ustedes bien saben, se implementan con diálogo, con harta conversa. Es el sello que le queremos dar a nuestro gobierno. Este sello certifica que en vuestras empresas han implementado la política de las 40 horas, pero además creo que certifica una cuestión que es más profunda. Que conversando, que mejorando las condiciones de vida de sus trabajadores, se puede vivir mejor. Y hoy día la labor está de nuestro lado y por eso también agradezco a las y los parlamentarios que están aquí presentes. Veo a Raúl Leiva, a Le Plasencia, veo a Emilia Schneider, a Carol Cariola, a Jordano. Veo al representante del partido de la gente, que me parece tremendamente importante también que esté acá. Me falta un sector político, pero espero que se sumen también. Porque acá esta es una medida transversal que es a favor de las familias, que es a favor de mejorar, insisto, las condiciones de vida de nuestro país y que hoy día lo vamos a empujar desde el Parlamento por un proyecto que ingresó el 2017, si mal no recuerdo, 2017. Pero que además no es un proyecto que haya sido como una iniciativa particular, sino que ha sido producto de un debate muy amplio que en su momento tuvieron las patrocinantes, la ministra Vallejo y la diputada Cariola, con muchísimas, muchísimos sectores de la sociedad. Yo me acuerdo antes de que fuéramos gobierno que nos encontramos acá y se creó la coordinadora por las 40 horas. Me acuerdo que tenemos una actividad pendiente en el espacio público en donde íbamos a hacer el festival por las 40 horas. Tenemos que recuperar aquello también. Iba a ser el 18 de octubre. Pero quiero decir que esto también es una muestra de que con persistencia, con convicción, se puede avanzar. Y espero que el Parlamento esté a la altura de esto. Tengo la convicción y la confianza de que podemos, de que con esto estamos dando un paso significativo hacia una vida más digna para nuestro pueblo y que ustedes, los emprendedores, que son los verdaderos protagonistas de esto y sus trabajadores y trabajadoras, están dando un tremendo ejemplo. Muchísimas gracias. Estamos orgullosos y admirados de la pega que están haciendo y cuenten con nosotros para poder seguir fortaleciendo sus empresas, sus emprendimientos y, por cierto, la calidad de vida que ustedes están demostrando que es posible mejorar. Muchísimas gracias. Escuchamos al Presidente de la República, Gabriel Boric, en este reconocimiento a empresas con sello 40 horas. Hace este reconocimiento a todas las empresas que tomen la medida. Obviamente, antes, todavía ni siquiera se está discutiendo. Hoy día en el Congreso ya un proyecto oficial de parte de la autoridad de rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Fue parte de la cuenta pública del Presidente Boric. Acompañado con otras medidas, adaptabilidad. También habló de aumento de la productividad de 1,5% en los próximos años. Es parte de la batería de medidas en el ámbito laboral presentada por el gobierno del Presidente Boric. En esto, puntualmente, es este reconocimiento a las empresas que rebajen voluntariamente la jornada de 45 a 40 horas. Pero estamos en el...